El emprendimiento de Lisias del Oeste, justamente que pertenece al municipio de Valle Fértil, han llegado a la provincia, a la ciudad de San Juan, para participar de este paseo sin glute. ¿Cómo han estado participando específicamente? Muy buen día, sí, hemos llegado ya justo casi a horario, desde el departamento de Valle Fértil, con el apoyo del intendente. Así que bueno, este es un emprendimiento que es muy, muy fresco, digamos, así que bueno, estamos en eso. ¿Qué productos están elaborando? Básicamente pan, prepisas, todo sin tag, cupcake, pasta frola, lemon pie, o sea, más que nada lo que la gente pide, porque se hace a pedido, porque en Valle Fértil, en estos últimos años, han surgido muchos casos de celiaquía, que habían pocos casos y últimamente han surgido muchos. Y justamente no hay un local que haga específicamente esos productos. Aparte que la materia prima es cara y también es mucho más difícil conseguirla en el departamento. Así que bueno, estamos en esa lucha de a poquito hacerlo y gracias al intendente que nos apoya. La verdad que yo soy celiaca, hace tres años, me costó mucho, las primeras veces lloré, porque no sabía qué comer, pero bueno, a través de una nutricionista me pude asesorar y estoy acá en pies y la verdad que me siento muy bien de salud. Y me parece excelente de que nos incluyan en la sociedad, porque es como que nos sentíamos que estábamos excluidos. Entonces, sí, la verdad que en Valle Fértil no se consiguen muchas cosas. A mí, especialmente, que yo tengo obra social, la obra social me da una caja todos los meses. Y de desarrollo humano también sé que a las personas que no tienen obra social les dan una caja, les ayudan con una caja que ahí van todos los productos intactos.